¡Hola! ¿Qué tal? Soy Jorge Pérez, responsable de los deportes aquí en Onda Cero Canarias y le deseo la mayor de las suertes al Club Baloncesto y las Canarias de cara a su retorno a la Primera División del Baloncesto Española están haciendo una temporada espectacular dicen que la suerte se les desea a los toreros y a los ladrones pero creo que merecen una pizquita de suerte las chicas de Michael López y ojalá que sea el Centro Insular de Deportes el que organice la fase final es un pabellón con solera, con historia que ha albergado inolvidables partidos ACV y la isla de Gran Canaria, el cabilde del Centro Insular como isla de Gran Canaria como Gran Canaria y Isla Europea del Deporte están suficientemente preparados para albergar un evento de estas características ¡Hola! Mi nombre es Natalia Mercúlova y soy un jugador de SPAR Gran Canaria y nos encantaría tener un campeonato aquí en casa porque Gran Canaria es una isla europea del deporte europea y todo mi apoyo para la isla de Gran Canaria como isla europea del deporte ojalá se pueda celebrar aquí en Gran Canaria esa final femenina de baloncesto todo mi apoyo para Gran Canaria, isla europea del deporte tanca... 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 Gracias por ver el video.